Bueno Claudio, felicitaciones a ustedes también, han cerrado la casa número 18 que entrega el club, una rifa más y me imagino que ya pensando en la próxima edición. Bueno, mirá, como decías vos Julio, la verdad que esto obviamente que es el aporte de toda la comunidad, de toda la gente que pone su granito de arena para colaborar con el club más allá de que todos queríamos ganar la casa. Así que bueno, pero siempre va a ser uno el ganador, así que bueno, nada, ya estamos para arrancar la próxima, así que bueno, estas son las cosas lindas que nos dejan este tipo de actividades que hacemos y volcándolo a la comunidad nuevamente porque lo que uno recauda se refleja después en todas las obras que vamos haciendo año a año. Y la labor que viene, por ejemplo, hoy hay un montón de leones, de leos que están en el Club La Loma acompañando la lotería de Jardín 903, bueno, ustedes con la rifa, la labor que llevan adelante y me imagino que viene un momento de mucha calculadora para sacar cuenta los valores de la próxima rifa, ¿no? Mirá, en un país como esto, lo que nos sucede a todos, prevé lo que va a pasar dentro de un año y que te den los costos de poder seguir, porque esto hay que continuar para que uno pueda seguir haciendo obras, ¿no es cierto? No solo, digamos, tratar de poder comprar terreno, los materiales, todo lo que demanda el hacer una vivienda, pero todo eso tiene que verse reflejado para después poder continuar, ¿no es cierto? Así que bueno, y como decías vos, bueno, el Club de Leones ahora está presente en la lotería a beneficio del Jardín 903 de La Loma, así que bueno, siempre trabajando y próximo sábado otra lotería más también, así que bueno, siempre trabajando para la comunidad. ¿La idea es sacar la próxima rifa al noviembre, más o menos? Mirá, más o menos se va, yo creo, si los tiempos nos acompañan, calculamos dos meses y ya va a estar puesta en la calle. Así que bueno. ¿El terreno ya lo tienen? Sí, sí, sí. ¿A dónde va a estar? Aristóbulo del Valle, no me preguntés la altura, porque, viste, como son terrenos, no es todo igual. Aristóbulo del Valle, acá dentro del barrio de Topezón. Para que la gente se ubique, le decimos que Aristóbulo del Valle nace en Roqueza y Peña y Juan Domingo Perón, que es la diagonal que hay y nace, bueno, y ingresando ya dentro del barrio. Exactamente, exactamente. Así que bueno, dejame agradecerle a toda la comunidad el aporte, bueno, más de uno tendrá una cara larga, como todos nosotros, pero bueno, siempre hay gente feliz, así que bueno, felicitarlos a ellos y agradecerles a todos. Bueno, gracias.